Este miércoles 31 de marzo, Warner Bros. Pictures estrena en salas de cine y HBO Max Godzilla vs. Kong, la secuela de Godzilla, Rey de los Monstruos, y Kong, la Isla Calavera. Esta es la cuarta película del monstroverso de Legendary Pictures, la 36ª de la franquicia de Godzilla, la 12ª de la franquicia de King Kong y la 4ª de Godzilla en ser producida por un estudio de Hollywood. Protagonizan Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Terry Henry, Asa González y Demian Bichir. En este capítulo épico y como su nombre lo indica, dos de los grandes íconos en la historia del cine se enfrentan. Kong y sus protectores van en camino a su verdadero hogar en compañía de Gia, una niña huérfana con quien el monstruo ha establecido un lazo muy poderoso. De repente se topan con Godzilla, quien está destruyendo todo a su paso. El encuentro es inevitable ya que ambos están siendo movidos por fuerzas indisibles, por un misterio que se oculta en las profundidades del planeta. Es Godzilla. Alexander Skarsgård interpreta al geólogo y cartógrafo Nathan Lane, quien comanda la expedición al centro de la Tierra. Con él, hablé de manera virtual. Hola Alexander, ¿cómo estás? Hola Alfonso, ¿cómo estás? Bien, muy contento con la película y felicitaciones. Me gusta mucho el personaje de Nathan. No es el héroe típico. No está en batallas imposibles y es un poco nerd. Eso me gusta. Háblame de eso. Bueno, eso fue exactamente lo que me alegró de interpretarlo. El hecho de que no era el héroe de acción estereotípico. Eso era muy importante. Y evitar todas las figuras de héroe de hombre guía u hombre y de nuevo, cuando estás en una película con Godzilla y Kong, ellos son los rudos. No sirve de nada tratar de ser el rudo al lado de ellos dos. Y pensé que sería más interesante ir en la dirección opuesta, interpretarlo de manera más cerebral. Es un científico, no es un guerrero. No está en el ejército, nunca ha estado en una batalla. Entonces, cuando es arrojado en una de estas situaciones, le da miedo, como debería ser para la mayoría de las personas. También hace que el riesgo sea mayor y es más peligroso, de cierta manera, cuando no sabe manejar una situación como esa. Entonces, pensé que sería más interesante así, en vez de ser el tipo rudo. También me gustó el hecho de que tiene un arco muy interesante en su relación con Kong. Pasa del punto que describes, donde es un científico, usa su cerebro para entender por qué Kong es importante y al final hay una conexión emocional. ¿Cómo fue eso para ti? Bueno, de nuevo, me gustó la idea de que no era partidario de Kong del todo, que no pensaba que él fuera Dios. Quería que fuera más un proceso, como una evolución, por el hecho de que al principio es muy escéptico y se siente intimidado por Kong y guarda su distancia. Al contrario del personaje de Rebeca, que es una primatóloga y se siente muy cómoda con Kong. Y Gia, la niña, que se siente demasiado cómoda con Kong. La única que se puede comunicar con él. Pero Nathan es aparte y no se siente cómodo con Kong. Entonces, creo que cuando él ve a Kong con Gia, la niña, y la conexión que tiene. Y entiende que Kong se siente muy solo, que busca conectarse, que quiere una familia, que ha sido aislado en la isla Skull, solo por toda su vida. Creo que eso es lo que hace que su corazón se derrita. Y después de eso, es que es 100% del lado de Kong y lo empieza a querer. ¿Cómo fue tu reacción con las cosas que no estaban ahí? Como actor, para esta película tienes que hacer eso mucho. Entonces, ¿cómo fue eso? Tiene su truco, porque más que todo son bolas de tenis y X marcadas en la pantalla verde. Entonces tienes que usar tu imaginación. Durante la preparación, hay que mirar el storyboard y la previsualización de cómo se va a ver cuando se organiza. Especialmente las piezas de los sets grandes. Tenían previsualizaciones de cómo sería la pelea paso por paso. Y eso fue muy informativo. Eso ayudó mucho, porque luego uno, cuando ve esa marca de cinta o la bola de tenis, y Adam dice, y ahora esto sucede. Y lo otro, ya sabes cómo se va a ver. Pero igual, es muy sorprendente cuando ves la película, porque cambia mucho desde la previsualización al producto final. Porque con todos los efectos especiales, y las ediciones finales, y la música, es completamente diferente. Entonces es bastante emocionante cuando la ves, porque es tan, tan diferente a cuando la grabas. Diferente e increíble. Muchas gracias por tu tiempo. Cuídate. Oh, gracias. Es un placer. Chao. Chao. Desde Nueva York, soy Alfonso Díaz, y esto fue Celebrities en Flash Fashion.